...directa, pero sobre todo el uso de estas sofisticadas armas del ciberespacio. ¿Cómo actuar? ¿Qué se puede hacer desde nuestras realidades? ¿Quedernos cruzados de brazos, esperar que nos aturden o simplemente ir hacia adelante en esta batalla de símbolos y de ideas? ¿Cómo ve Rosa Miriam el escenario? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué estamos haciendo frente a un escenario como este? Bueno, a una red de estas características que se han descrito aquí solo se le puede poner otra red. Es decir, tenemos que crear esa red, entender las lógicas que funcionan en Internet, las escalas, no es el mismo el individuo, que los estados nacionales, que ya las concertaciones que se puedan hacer a nivel regional o global. Usted puede tener la mejor política pública, como la que a lo mejor tenemos aquí, y sin embargo no se entera, o sea, no sales de las cámaras de eco que te fabrican. En el caso de Cuba es paradigmático. Aquí podrían estar tuiteando a 11 millones de cubanos que Twitter tiene un algoritmo para nuestro país, no hay manera de que aquí nada termine generando una tendencia. Y eso no es casualidad, evidentemente hay herramientas que se están haciendo. Por lo tanto, hace falta concertaciones regionales y globales para defendernos. Yo no tengo la menor duda que en el campo popular están los talentos para ello, porque recuérdate el enorme componente científico, no solo organizativo, no solo del trabajo que hay que hacer cara a cara, como hablaba René, sino la importancia que tiene aliarnos. Es importante, como decía ahorita Tilio, que hay experiencias que han demostrado que pueden vencer a estos grandes laboratorios, a estos grandes internacionales, el ejemplo de Argentina. Antes de las PASO, Macri llegó a invertir 2 millones de dólares diarios y perdió, porque frente a la inteligencia artificial se está poniendo lo que más llamaba la General Intellect, o sea, es decir, el aprendizaje, la gente aprende que lo están manipulando, aprende a reaccionar, pero sobre todo aprende en nuestros movimientos a defenderse. Yo recuerdo haber estado en Argentina en el año 2017 y Tristan Bauer amargamente me contó cuándo había estimado el escenario de las redes digitales y así las había ido. Recuerde que Cambridge Analytica estuvo en la campaña de Mauricio Macri en el 2016. Es decir, y evidente ahora ellos ajustaron eso para, junto con el gran movimiento cívico de participación ciudadana, pues también emplear el talento para defenderse en estas líneas. Es imprescindible generar las alianzas regionales, crear, tenemos que crear, tenemos solo a Telesur, que es una maravilla, y estamos viendo cuál es la disputa por silenciarlo. Pero ¿dónde está nuestro Netflix? ¿Dónde está nuestro Facebook? ¿Dónde están nuestras herramientas? Hay que construirla. Es un reto enorme, recuérdate lo que decía Néstor Vera, que seguimos mientras la mentira está organizada, la verdad sigue estando dispersa. Hay que crear los mecanismos, los espacios de discusión, concretar proyectos que no se terminaron de concretar, como la propuesta que hizo Venezuela y el gobierno de Ecuador de crear un focable de fibra para América Latina, sobre todo para el Cono Sur. El 90% de todo el tráfico en Internet en el continente pasa por los servidores norteamericanos. El 80% de todos los contenidos latinoamericanos están en plataformas norteamericanas. Mientras esa realidad esté ahí, la soberanía es un chiste. Entonces hay que generar los espacios de discusión y sobre todo de socialización de esas prácticas exitosas y sobre todo de alianzas para poder enfrentarnos en este momento. Una red frente a otra red. No hay alternativas. Lo voy a hacer ya te digo hoy.